¡Venga, vamos! Hipopótamo... ¿Y Leo? A ver, hipopótamo, ¿qué? ¿Pensáis que sí? ¡Yo aquí! ¡Ay, Dios! ¡Que nos estamos arriesgando, Marilón! ¡Quedan nueve segundos! ¡Leo, Marilón! ¡Marilón! 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 ¡Uh! 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Mira! ¡Mira que a mí no me callan ni debajo del agua! ¡Acabo de tener un blackout verbal! ¡Qué cosa tan bonita lo que acabas de hacer, Marilón! ¡Ah! 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 ¡Ah!